¡Gol! Julen Baikel ¡Ojo que listo! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Señores, si todos los partidos fueran los mismos Este ya sería el máximo goleador Porque apenas acaba de entrar Y ha hecho su golito ¡Un gol para Ed Marcar! Es un gol para la galería ¡Qué bien que la agarró! ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! Creo que ya lo sabían Pero este gol